Comunitarios del residencial Don Honorio, en la calle Bambú, sector altos de Arroyo Hondo, segundo en el kilómetro 11 de la autopista Duarte, denuncian la rotura de tuberías y deterioro de las calles. Explican que el paso de camiones ha deteriorado algunas calles, así como cúmulos de agua producto de la rotura de una tubería por la construcción de una obra que está realizando en el entorno. Un usuario envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN-ON, indicando que el polvo y el lodo los mantiene desesperados, por lo que piden a las autoridades correspondientes solucionar los problemas. Recuerde, ya puede informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android. Descargue la aplicación y haga usted mismo la noticia.